¡Seguimos de fiesta! ¡Sí, le parece que bueno! Otra vez vienen los líderes Yo llegué a la dirección que tú me diste Con tu nombre como loco preguntaba Y la muestra sin cesar ya la tocaba Y la vida por su amor desesperada ¡Vamos! ¡Machico! Yo llegué a la dirección que tú me diste Con tu nombre como loco preguntaba Y la muestra sin cesar ya la tocaba Y la vida por su amor desesperada ¡Ejé! ¡Ay, negra linda! Yo sí te buscaba ¡Ay, negra linda! Yo sí te buscaba ¡Vámonos, me abriste! ¡Eropi randaba! ¡Vámonos, me abriste! ¡Eropi randaba! ¡Eropi minera! ¡Eropi randaba! ¡Eropi randaba! ¡Eropi randaba! ¡Vámonos! ¡Ay, calofreza! ¡Ja! ¡Santo! 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 Yo llegué a tu puerta ¡Eropi randaba! Yo llegué a tu puerta ¡Eropi randaba! ¡Eropi randaba! ¡Eropi randaba! ¡Eropi randaba! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Cintura, velgrito! ¡Ajá! ¡Burrido! ¡Eropi randaba! ¡Venga, pastora! Un acordeón ¡Tibón! ¡Ajá! ¡Venga, pastora! ¡Venga, pastora! ¡Venga, pastora! ¡Venga, pastora! ¡Vámonos, mi abrita! ¡Venga, pastora! 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 ¡Venga, pastora!